Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de tu Tecno al día y vamos con un video de top apps, top de aplicaciones de la Play Store que pueden pareceros interesantes o graciosas o realmente útiles, la verdad es que tengo un poco de variedad y vamos un poco a empezar con esto, la primera aplicación que os traigo se llama Jicam, Jicam Funny y es una aplicación que lo que hace es mostrar una serie de filtros a la cámara, digamos que es como una cámara en sí, una aplicación de cámara que trae varios filtros y varias deformaciones para nuestra cara, es una aplicación para pasar un poquito el rato, esto también lo tiene ya el APE con iPad y iPhone, pero bueno esto nos da la aplicación en Android también, para deformar nuestras caras y echaros unas risas con vuestros amigos sobre todo, que es lo que realmente importa, simplemente para pasar el rato y hacer vídeos, fotos, se puede hacer variedad y la versión de pago tiene más opciones, pero como digo las gratuitas siempre vienen de este top apps Y vamos con la siguiente aplicación, app del día, yo creo que ya mucha gente la conocerá, pero siempre habrá alguno que no la conoce y por eso la muestra también este top apps Es, bueno, pues una nueva versión creo que de esta aplicación, ya que ha ido mejorando con el tiempo y ha ido añadiendo nuevas funciones, pero bueno, es la misma de siempre realmente, ¿no? Es la aplicación que lo que hace es mostraros en pantalla, os muestra las aplicaciones del día que están gratuitas en la Play Store Digamos que hay veces que las aplicaciones valen 1€, 2€, 50€ y ha llegado un tiempo que se vuelven gratuitas, pues esta aplicación la muestra y además os muestra otras aplicaciones que ha ido poniendo gratis a lo largo de los días y que ahora ya son de pago nuevamente En definitiva, una aplicación bastante útil para conocer las aplicaciones gratuitas Vamos con la siguiente aplicación, una aplicación que es más para tomar el pelo, echarte unas risas también Así como la primera lo que hace es usar la cámara trasera, su nombre se llama Transparent Screen Y pues eso, que es una especie de launcher bastante sencillito con algunas aplicaciones extras de publicidad que quizá no interese a nadie Pero bueno, para echar un poquito el pego está bastante bien, lo que hace es usar, como digo, la cámara trasera y te lo pone detrás de los iconos del escritorio, de esta manera parece que el móvil es transparente siempre usando la cámara, evidentemente Vamos con una de las aplicaciones que he descubierto esta semana y que me han parecido realmente útiles Se llama Lazy Swipe, me recuerda un poco al PL Launcher, que también salía en Android Y bueno, pues tiene varias funciones, la verdad es que sale de las esquinas, digamos, podemos ponerlas en las esquinas inferiores Tanto derecha como izquierda, la que queramos, con el de deslizando el dedo desde una esquina hacia el centro Aparecerá esta aplicación, como veis ahora en pantalla Y la verdad es que está muy bien porque tenemos varias opciones Tenemos opciones recientes, que son los últimos contactos que hemos llamado, las últimas aplicaciones que hemos usado Opciones frecuentes, son las que solemos usar o las que más se suelen usar en Android Y herramientas que son los toques que podemos activar y desactivar La verdad es que está bastante bien y es muy personalizable esta barrita de Slicey Swipe Y vamos con la última aplicación, una que permite personalizar muchísimo vuestro teléfono Se llama Zetch, una aplicación que bueno, básicamente lo que trae es una serie de fondos Fondos animados, tonos, notificaciones, incluso juegos de elección La verdad es que bueno, lo de los juegos es un poco de más porque también está en la Play Store Pero el tema de los fondos, podéis verlos pero visualizarlos en pantalla Y podéis descargarlos y ponerlos en vuestro terminal el que queráis Simplemente combinarlos, o sea, lo buscáis, le dais y lo descargáis en un momento y lo podéis instalar o poner en vuestro escritorio Luego tenéis la serie de fondos animados que os mandaría a la Play Store Pero os enseño una serie de fondos animados que están disponibles con una especie de preview Con una imagen, no, no lo podéis ver en animación como en este perrito por ejemplo Pero sí que lo podéis descargar yendo directamente a la Play Store desde esta aplicación Luego tenemos una serie de tonos que la verdad es que hay un montón de tonos Pasas hasta abajo y tardas un montón en bajar porque hay una burrada de tonos para poner en nuestro terminal Notificaciones, también tenemos un montón de notificaciones para poner que suene cuando nos mandan un WhatsApp, un Facebook, un correo Y luego los juegos, como digo, porque también están en la Play Store Ellos te hacen una especie de selección de los mejores a su gusto Y la verdad es que es una aplicación que está bastante bien y a tener muy en cuenta Y bueno, hasta aquí este Top Apps de la semana que os espero que os haya servido ¿Gustado alguna por lo menos? Si es así, dadle al like, compartid, favoritos Todo eso ayuda un montón a mejorar y a extender el canal Y si os han gustado mis vídeos, todos en general, suscribiros Un saludo, chao